El presidente Pedro Pablo Kuczynski Esta mañana recordemos que él es presidente de la desactivada Asamblea Nacional de Venezuela y opositor al régimen de Nicolás Maduro. Ahí lo estamos observando en reunión con el presidente Kuczynski. Esto ha sido a las 2 de la tarde hora peruana en el Hotel Sheraton en Santiago de Chile. Entendemos que han tenido temas de conversación diversos entre ellos. La situación que afrentan los venezolanos en su país y también la de los venezolanos en Perú. Recordemos que llegan al día 900 venezolanos a nuestro país por las diferentes fronteras. Y también este anuncio de Nicolás Maduro de querer llegar a nuestro país en el mes de abril para la cumbre de las Américas, pese a que ya se le ha indicado que no es bien recibido. Es el diputado opositor Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional. Escuchemos. Respecto a los últimos acontecimientos en Venezuela. Bueno, Venezuela está viviendo un año crítico porque el gobierno de Maduro ha llevado a que toda la crisis que ustedes puedan imaginar se esté desarrollando en Venezuela. La hiperinflación, la caída de la producción petrolera, malestar social completo, malestar institucional en las Fuerzas Armadas. Y consideramos que este es un momento crítico en el cual le estamos pidiendo toda la solidaridad para que se construya la mayor presión democrática en todo el mundo y especialmente en América Latina para que en lugar de tener esas elecciones falsas, armadas artificialmente, que está haciendo Maduro y su constituyente podamos tener la única salida institucional y de largo plazo que son unas elecciones libres, independientes, con total democracia y eso es lo único que va a poder salvar a Venezuela y es lo que hemos estado hablando con el presidente para lograr con toda la articulación de América Latina la presión democrática para unas elecciones libres este año. Respecto a la actitud del grupo de Lima y del presidente Cuchins, que en cuanto a las nuevas elecciones que se van a dar ¿Cuál es el siguiente paso, los siguientes pasos que la oposición va a tomar dentro de Venezuela para afrontar este régimen? Bueno, hace pocas horas en Venezuela hubo un relanzamiento de toda la sociedad venezolana en un frente amplio Las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los movimientos políticos, la iglesia es un frente amplio de muchísima fuerza porque representa la pluralidad eso también lo estamos haciendo fuera de Venezuela de manera que ese frente internacional y ese frente interno está unido para buscar un solo paso una sola meta que son esas elecciones libres y en este sentido el liderazgo del presidente Cuchins, que siendo el grupo de Lima nada más y nada menos que una iniciativa del Perú y que agrupa a los países más importantes de la región van a tener reuniones en las próximas semanas y nosotros esperamos que además de ese apoyo que hemos tenido, que agradecemos vengan ahora acciones concretas de presión democrática que tengan como desenlace unas elecciones verdaderas en Venezuela Hay muchos venezolanos en el Perú, ¿cuál sería su mensaje para ellos? Bueno, hay venezolanos con mucho dolor en muchas partes aquí en Chile, en Perú, en Colombia, en toda América Latina el mensaje es de seguir luchando queremos organizarnos en todo el mundo para que podamos lograr con la fuerza de los venezolanos afuera tener ese regreso a la patria que merecemos y reconstruir nuestro país, un país libre, un país justo y créanme que pronto lo vamos a lograr Presidente, buenas tardes ¿Cuáles son los principales que se han tocado con el señor Borges? ¿Y cuál es la expectativa que tiene la oposición respecto a lo que está ocurriendo últimamente en Venezuela? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que estamos sumamente preocupados por el hecho de que se está yendo contra la democracia en Venezuela hubo una asamblea que se eligió que fue suplantada por decreto por una asamblea constituyente y ahora se están acelerando elecciones que en realidad la comunidad internacional no ve como verdaderas elecciones pero más que todo eso lo que nos preocupa en Venezuela es la crisis humanitaria hay una inflación de más de 15 mil por ciento el sueldo mínimo si se transformara en dólares sería un dólar entonces hay una verdadera crisis sobre todo en los medicamentos y la salud El señor Borges ha resaltado mucho la influencia del grupo de Lima ¿Qué es lo que se viene en futuros meses como apoyo a Venezuela? Bueno, el grupo de Lima está trabajando en propuestas muy concretas y ahora con la cumbre de las Américas habrá la oportunidad de reunirse para ver cómo se implementan esas cosas sobre todo en el... Declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski y de Julio Borges en esta visita a Chile para la toma de posesión del mando mañana de Sebastián Piñera como nuevo presidente en Chile Pausa en 7.3 y regresamos